hola les doy la bienvenida nuevamente aquí a su calo cuenta todo hoy les quiero contar por qué nació este canal este sé que se los mencioné un poquito en el vídeo intro pero quería hacer como un vídeo específico para contarles más a detalle qué fue lo que dio nacimiento porque salió la idea de dónde salió este lugar así que vamos al vídeo básicamente empezó todo en julio el 2019 era reseño en medio año es eso que está uno frente a la compu navegando en internet viendo vídeos en youtube pensando debería estar haciendo algo productivo pero sin energía ni ganas de ser nada productivo no recuerdo por qué estaba viendo vídeos de recetas para hacer usted mismo cosas de limpieza y cosas así de verdad no me acuerdo por qué estaba ahí pero en eso que salen las recomendaciones al lado había algo que decía el reto zero waste y yo eso que es y donde le di click eran unas personas creo que era una pareja en ese momento hablando sobre el reto el reto se basa en dejar de producir tantos desperdicios que puedan meterlos todos en un jarro digamos tener las que llaman mason jar las benditas jarras de vidrio que usted puede conseguir si se le acaban los palmitos ese el reto es que su basura ya sea de una semana o un mes lo que sea no sea más que ese tarro entonces me puse a venir no sé me llamó la atención y me quedé curioseando y me di cuenta me di cuenta principalmente la cantidad de verdad basura que uno produce innecesariamente bueno produce o consume realmente consume y eso que uno comienza en el agujero de conejo seguí viendo vídeos y vídeos y llegué a varios vloggers este que cuentan cómo es su vida zero waste en cero desperdicios algunas lo llaman mejor low waste que es poco bajo desperdicio donde cambian su estilo de vida de manera que reduzcan el impacto que tienen de su basura de sus desperdicios de lo que hace su vida en el planeta y cuando yo lo veía me pareció curioso interesante y eso que no le llama la atención no sé qué bonito tratar qué bonito probar eso pero yo decía en los últimos años que he estado con una leve depresión no sé decirlo desde cuándo no considero que ya esté sana pero bueno se puede hablar en otro vídeo siempre uno ve cosas se motiva quiere empezarlas y después de un rato pierde la motivación o las ganas de hacer las cosas entonces llegué y pensé sí puedo intentarlo es capaz que pase lo mismo que voy a empezar y no va a terminar en nada pero y nada cuesta entonces me suscribí a varios canales comencé a devorar información de qué era para ir aprendiendo y empezar a hacer los cambios en mi vida siendo honesta no fue tan difícil como pensé porque a veces uno piensa que para hacer un cambio en su vida como volverse vegetariano por ejemplo o algo de religión no sea alguna creencia es un esfuerzo muy grande que tienes que hacer es una transformación completa que requiere de tu dedicación de tu tiempo libre y un montón de cosas que a veces uno no simplemente no puede comprometerse pero no fue así porque al menos los canales que empecé a seguir lo que dicen es lo importante es hacer pequeños cambios pequeños pasos y esos pequeños pasos conforme yo los iba haciendo me iba generando felicidad me hacían sentirme bien conmigo misma aunque fuera algo pequeño es eso que uno siente lo que estoy haciendo importa este pequeño esfuerzo mío está generando un impacto a nivel mundial porque no soy sólo yo soy yo y todos los seguidores del canal que estoy viendo si esa persona tiene no sé no me tengo cinco canales si bien algunos de esos canales tienen seguidores en común es eso que uno dice todas esas personas están haciendo ese cambio y ahora yo soy parte de ese cambio no me genera ninguna dificultad y aún así yo sé que estoy haciendo algo y de poco a poco llevo ya más de un año haciendo cambios y me hizo sentir bien entonces llegó un momento que dije si a mí un vídeo de youtube me sirvió me ayudó me fue generando motivación porque pasé de bueno entre otras cosas que hice verdad no tener motivación de nada comenzar a sentirme un poco bien al sentir motivación de hacer cosas si algo tan simple como un canal de youtube me ayudó porque no puedo yo compartir también eso como otras personas porque los canales que yo sigo son en inglés va a sonar no sé irónico pero a mí no me gusta ver youtubers en español el problema del español es que tenemos tantos acentos y tantas formas de decir las cosas que hay ciertos acentos que no me gustan y a veces no nos entendemos entre nosotros mismos así que yo veo youtube en inglés pero muchas de las personas que conozco no saben inglés por lo tanto no puedo simplemente agarrar los vídeos y mandárselos ya entonces ahí fue donde dije porque no hago yo lo mismo porque no hago yo un canal si siempre he sido alguien que comparte cosas en facebook los que me han seguido en redes antes cuando había blogs y todo ellos saben que yo todos se los cuento por eso el nombre del canal porque todos se los cuento porque uno nunca sabe si es algo que les pueda servir entonces dije de ahí si ya tenemos el canal de bastión fénix donde estamos hablando de videojuegos y series y cosas porque no puedo hacer un canal donde hable de los cambios que estoy haciendo en mi vida si bien en este momento yo no puedo decir que estoy bien completamente que tengo mi vida solucionada que sé lo que estoy haciendo que estoy completamente feliz y motivada no puedo decirles hola soy un ejemplo de vida miren como el ciruel me transformó no pero si les puedo mostrar que me ha ayudado que es algo que ha avanzado así que básicamente eso fue yo dije si un video de youtube me ayudó a darme algo a que aferrarme algo que me motivara en esta vida que en este momento por más que tuviera hobbies amigos trabajo estudios lo que sea no tenía ni siquiera algo que me motivara a levantarme de la cama algo que yo dijera me emocionara y quiero despertar para hacerlo nada eso todavía está en trabajo pero al menos no sé como que le dio una meta un objetivo a mi vida así que si algo tan sencillo como un video de youtube que está a disposición de todo el mundo me ayudó entonces yo puedo hacer lo mismo tal vez por alguien más eso fue el inicio esa fue la idea en el 2019 empecé a grabar algunos videos tipo reseñas para que no fuera solamente yo hablándole a la cámara en los primeros videos y tenía muchas ideas que todavía no había concretado ya con el paso de este año tengo un poquito más claro la visión que es lo que quiero porque siempre cuesta mucho a veces uno tiene una idea y no sabe cómo concretarla así que esto es por eso estoy aquí eso es lo que pueden esperar y les voy a contar ideas que no van a ser mías necesariamente son cosas que yo he visto en otro lugar y las quiero compartir porque es la mejor manera de hacer que el conocimiento llegue a otras personas voy a tratar siempre de decirles de dónde saco las ideas este al menos citar si para el caso lo puedo poner en los comentarios los otros canales como les digo más que todo van a ser fuentes en inglés así que digo la mayoría son canales en inglés que yo sigo y lo que quiero es replicar la información que estoy obteniendo para compartirlas a ustedes y eso es Azúcar lo cuenta todo les voy a contar de todo lo que yo estoy aprendiendo para mejorar mi vida para tener un significado entonces el objetivo de estar aquí así que si te gusta te doy la bienvenida nuevamente espero que te guste el contenido que estoy compartiendo y gracias por estar aquí y escuchándome nos vemos en los próximos videos no olvides dejar tu comentario sobre qué te gustaría ver y gracias por estar aquí chao chao